Pero a ver si he adoptado o no ¡Dame Martina! ¡Stop! ¡Dame Martina! ¡Te voy a decir una chica! Te quedas ya la hermana y ya está Hoy mis padres le han dicho a mi hermana Martina que es adoptada Ella fue de los papas ¿Cómo que has llamado a los papas? Y les he dicho que vengan ¿Cómo que le han dicho? ¿Aquí a la casa? Sí, a la casa Y les queda muy poco para llegar De hecho, he hablado con ellos hace dos minutos Pero Martina, tú estás loca de la cabeza ¿Tú sabes lo que acabas de hacer? ¿Sabes lo que he dicho? Descubrir si estoy adoptada o no Para que tú ya pares de hablar Pero Martina, me están diciendo O sea, tú eres consciente de que ahora mismo va a ser un problema familiar aquí Que se va a liar pardísima Que ellos no tienen ni idea de todo lo que está pasando entre los dos ¿Tú has iniciado todo esto? No, yo no he iniciado absolutamente nada, Martina No he iniciado absolutamente nada, que lo sepas Martina, para de enfocarme Y tú sabes perfectamente que cuando ellos ahora, si es verdad que vienen Se va a liar parda y la acabas de cagar No, la has cagado tú No, la has cagado tú, Martina La has cagado tú Yo estoy cansada Tenemos que hablar con los papás de este tema y descubrir si se va a liar o no ¿Tú sabes realmente la vergüenza que van a sentir ellos cuando tú les preguntas? ¿Soy adoptada? ¿Te van a decir? ¿Eres tonta, Martina? No, para tonto ya estás tú Ah, muy bien Para el tonto de la familia ya estás tú Para Martina, yo me voy Tú, quédate aquí haciendo Pues vete y ya ábreles la puerta que deben estar a cinco minutos o así Súper poco No, 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 no Muy bien, Martina Muy bien, Martina Muy bien, Martina Venga, muy bien, muy bien la que te va a caer, monito Me cago en la leche ¿Por qué Martina ha llamado a mis padres? O sea, están viniendo aquí a la casa mis malditos padres O sea, vosotros sabéis la bronca que va ahora mismo a caer O sea, aquí se va a liar una de cojones Y encima cuando yo y Martina le preguntemos Si Martina es adoptada Va a haber una maldita explosión Y va a haber un maldito problema familiar ¡Es que Martina me cago en la leche! De verdad, ¿cómo hayan venido mis padres? Por esta maldita cosa de Martina De verdad que me voy a enfadar muchísimo No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Que acaban de venir mis malditos padres ¿Qué hacen aquí? ¡Martina! Ahora vamos a hablar tú y yo Porque esto no se tiene que entrar a nuestros padres, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ni saludáis ni nada Ya os da absolutamente igual O sea, ni me saludáis no es nada Pero que no pasa nada con Martina Que simplemente, pues no sé Si está aquí haciendo paranoias de niña pequeña ¿Qué, Martina? ¿Qué pasa con 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 Martina? A ver, que está llorando Porque le va mal en los estudios O cualquier otra cosa Pero que no hace falta que vengáis No, que no ha pasado nada entre yo ni Martina Yo lo único que simplemente digo Es que Martina, pues nada Estaba un poco triste y ya está Sí, пойдем разбираться Que no hace falta, papá Que no hace falta Que Martina va a estar bien Que no pasa nada Que no pasa nada Sí, sí, sí Poyen, poyen Me cago en la leche A ver, a ver No, no, mamá Quedamos aquí Quedamos aquí Yo voy a por Martina, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahora vengo Voy a por Martina, ¿vale? ¿Qué pasa? Sí, sí Que ahora voy a por Martina Cálmate Muy rápido, rápido Sí Nuestro pacto, así que no olvides suscribiros Dale un pedazo de like, quedarse hasta el final del video Porque creo que se va a liar, pardísima, vamos a avisar a Ari Para que distraiga a mis padres Ay, Ari, escúchame, acaban de venir mis padres Acaban de venir mis padres A la casa, sí, a la casa Ahora mismo están, están en casa ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen aquí? Pues que básicamente Martina ha cogido Y por todo el tema de la adopción y tal Ha cogido y las ha llamado a la de tradicional Y están súper enfadados conmigo Entonces necesito a Ari La maravillosa de tu hermana Una cosa, por favor, te voy a pedir un favor Puedes ir rapidísimamente a distraer a mis padres Mientras que yo le echo la bronca a Martina Bueno, si le vas a echar la bronca, entonces Perfecto, perfecto, entreténlo, eh, Ari Confío en ti, confío mucho en ti Genial, genial, ya hemos ganado un minuto ¡Corre, harta! ¡Martina! Martina, pero ¿cómo has sido capaz? ¿Cómo has sido capaz de hacer eso? ¿Cómo has sido capaz? Martina, ¿cómo has sido capaz? Y ahora no puedo llamar a mis padres No, porque ahora de repente están ultra-mega-súper-cabriados conmigo Estoy equivocado, tengo que llamar a mis padres biológicos Es verdad que ya es hora, ¿no? Martina, cálmate ¿O me quieres echar de la familia? Cálmate, cálmate, cálmate ¿Pero cómo te voy a ir a ayudar a mi? Si soy el hombre que vas a tener en el mundo, Martina Tú piensas un poco la cabeza, tío O sea, no piensas con la cabeza Lo único que piensas es en crear problemas En fastidiar a la familia Y en todo lo que has hecho Así que eso piensas de mí, ¿no? Sí, porque nuestros padres no tenían que haber venido aquí Y menos por esta cosa Tenías que habernos descubierto entre tú y yo Porque ahora mismo va a haber un problema, Martina Mira, 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 mira No te estás dando cuenta Mira, mira, tú eres padre Ahí tiene a ti, que eres tu padre ¿Qué? Y yo necesito a mis padres Ahora, en estas circunstancias Vale, pero Martina Que los llame, no te puedes enfadar porque los llame, ¿me entiendes? No puedes enfadarte porque llame a mis padres, ¿ok? Ahora tienes que llame a mis padres biológicos porque ya no son mis padres Pero Martina, ¿te quieres calmarte una manita? No son mis padres porque soy adoptada, ¿o qué? Cálmate Te estoy diciendo de verdad Tío, que yo estoy intubando Ya no te puedo llamar, hermano, ni brother Estoy intubando, Martina Que estamos juntos en esto Pero te estás cagando conmigo ¡Hola! 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 ¿Qué tal estás? Muy bien ¿Y qué pasa con Arta? ¡Arta! Bueno, pues la verdad que se está portando súper bien Pero que súper bien con nosotras Tipo, está muy bien ¿Súper bien? ¿Eso no es lo que me ha dicho Martina? ¡Otro estrada! ¡Otro estrada! No, no, no es raro Solo que, bueno, está un poco nervioso Y, bueno, habéis venido tipo que no lo sabía él Y, pues, que ya está nervioso Pero, como Martina está bien Aunque a mí me quiere más Y has hecho una cosa sin consultar ¿En mi bando? ¿En mi bando? ¿En mi bando sería? ¡No! En mi bando sería ayudarme Y llamar a los papás Hablarlo como personas debilitadas que son Y has creado un problema Porque mi padre Yo, encima yo Tú empezaste con todo lo de adoptar Empezaste tú No yo Has venido de Alicante en coche por ti Hombre, claro Entonces, cálmate No será porque hay una araña en la pared Un problema Porque como los papás Ahora, se enteren Mira, mira De que estamos Hablando de esto De la adopción Mira, mira Te lo juro ¿Quién ha creado? El problema ha sido tú Quien empezó con adoptar ha sido tú, no yo Porque yo estaba revisando videos Y no te veía Martina Y era Y tenía que decírtelo Martina, escúchame Estamos tú y yo en el mismo bando Estamos en el mismo bando Estamos jugando de ping pong Un día del bando de esto Bueno, Martina ¿Qué quieres que te diga? Habíamos quedado en hacer una prueba de ADN Y si daba algo raro Pues llamamos a los padres Pero te ha saltado el paso Yo no necesito Te ha saltado el paso Yo no necesito pincharme Para saber quién es mi familia Y quién no Y ahora mismo me estás demostrando Que no eres de mi familia Martina No sé, estoy flipando ahora mismo Por lo que está diciendo Martina Venga, ahora llora Llora Es que no me esperaba nada menos de ti Tu comportamiento Es irracional Encima de mi comportamiento Encima soy yo Claro, cuando tú te pones como la víctima Soy yo, ¿no? No tenía sentido nada de lo que estás diciendo Habíamos quedado en una cosa entre tú y yo Tú me habías prometido una cosa Y la has roto ¿Has roto nuestra promesa? ¿Pero qué dices tú? ¿Has roto nuestra promesa? ¿Pero qué dices? ¿Estás bien? ¿Has inyectado algo? ¿Has roto una promesa? Me has roto el corazón Punto y pelota Con tus comentarios de mierda Pues vaya, sí, claro Él se pone aquí Hacerse la víctima Y la mala soy yo Pues ¿Sabes qué? ¡No tienes razón! Me parece que estaba muy triste, ¿no? Sí, eso Que Martina es muy bipolar Y que hasta la consiente mucho Y que también Aparte Pues como que Como te decía Pues que Quiere siempre llevar la atención Y esas cosas ¿No me has casado esto? ¿Estamos muy preocupados? De verdad Y es que Vosotros no lo sabéis, Maximusquad Pero yo y Martina Teníamos una promesa conjunta Y ahora no decirle nada A nuestros padres Porque obviamente Pues se iban a enfadar Y es un tema ultra mega súper delicado Por lo cual Habíamos llegado a un acuerdo Habíamos pactado una promesa Que nos hacíamos una prueba de dele Sabíamos si éramos hermanos o no Y después llamamos a nuestros padres Pero Martina ha hecho lo que ha querido Mirar cómo se ha puesto ahora Cuando yo y ella Deberíamos estar en el mismo equipo Y es lo que les quiero transmitir Pero bueno Que va, pero es que Martina es muy rara Es que un día dice que está contenta Y el otro día Que el otro día estaba Estaba enfadada Pero en verdad estaba contenta Pero que Martina es muy rara ¿Y dónde está, Artán? Está abajo en la gaming Vamos Vamos abajo ¡Artyom! Shhh, shhh, shhh Está mirando a mi espada Está bajando por las escaleras ¡Mierda! Artán, ¿dónde Martina? ¿Dónde Martina? Martina está en el cuarto ¿Y qué ha pasado? Me hacemos con ella Y la pelea Nosotros lo tenemos No, nos ha pasado Sí, pasó Martina Martina ¿Qué tal? Martina ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo da? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver Les voy a contar una cosa Me voy a cerrar la puerta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que estoy enfadada con Artán porque mira porque está super raro conmigo últimamente y que ha pasado con alta pues que siempre me está dejando sola se va con nadie siempre como que deja como mira pues la última y siempre me le echan cara todo puede ser algo ha pasado antes no sé pero últimamente está súper súper borde sabes súper contestó ni súper malo conmigo contigo conmigo solo pues no sé a ver no ha pasado nada pero es como que cuando yo vine cuando ya se podía pues estaba bien estaba normal pero ahora es como que es súper raro y cada vez ari me aparta de él y tienes que hablar con él si lo intento pero se me pone súper agresivo y me lo echan cara es que no sé cuánto es tú es que no sé qué lo otro y claro yo qué digo es que no es una situación si ya lo sé pero es que esto es un cabezón y está súper raro y está todo el día súper mal conmigo qué vamos a hacer con él ya pero es que encima se ha enfadado cuando os he dicho que vengáis tengo 11 años es normal que quiero estar con mis padres pero en todo el rato él encima se ha enfadado conmigo porque os llame como crees que no me preocupe si si me viene y me dice que soy un problema porque estoy creando un error y estoy creando un problema vale vamos a hablar con harta y decidimos después vamos a hacer esto si es que harta es muy pesa harta que? nada harta nada no eres el centro de atención no centro de atención de que Martina que a mi no te me pongas chulo que a mi no te me pongas chulo que a mi no te me pongas chulo ay papá yo que sé no no es Martina la que se porta mal conmigo no no es Martina la que se porta mal conmigo veis? veis me lo he echado de un cara a mi no porque es mentira muy claro no porque no es mentira no te tienes que explicar Martina eres consciente que si yo ahora mismo suelto lo que voy a soltar por la boca todo esto se va a acabar por tu culpa no? suéltalo por mi culpa suéltalo estas segura que quieres hacerlo y que los padres se enteren de lo que tu creeste la verdad que yo te quise decir подождите pero que eres mentiroso al menos si miente miente bien no, somos una familia debemos vivir en el mundo no, es ella no, es él es que te está riendo es un mentiroso en serio? estás entrando en una discusión con una niña de 11 años no has madurado nada sigues siendo un niñato Martina, pero tu me vas a decir tu a mi un niñato a ver yo tengo que escuchar a ver os va a volar la cabeza y os vais a cabrear porque os vais a cabrear entonces antes de que la caguemos Martina antes de que la cagues porque tú tienes miedo que se faden contigo porque conmigo no se pueden enfadar tranquillizate 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 entonces antes de que yo suelte por la boca lo que voy a soltar yo ahora mismo delante absolutamente me voy a llevar a los papas a abrir el regalo de navidad porque yo no, como una familia no queréis abrir el regalo de navidad vale pues entonces vamos ahora vamos porque no puedo venir porque no, porque has creado tu este problema y quiero hablar con ellos a solas encima soy yo tienes la cara de mentirles a la cara yo me parece increible me parece increible has caido muy bajo has caido muy bajo si si ahora vamos a hablar porque literalmente es que vais a si si habla habla y cuenta la verdad que si que felicidades muchísimas gracias por liarla vamos a abrir el regalo tranquilamente vamos a hablar porque la verdad es que vais a alucinar de lo que esta pasando la cosa maximus cuadrada es que mis padres no han visto el maxi calendario de adviento y que fijaros que ya nos quedan bastante 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 relativamente pocos números bueno estamos a día 11 podéis reaccionar al maxi calendario de adviento wow esta guapo esta guapo si esta muy guapo esto es 10 a ver papá no se sabe lo que hay aquí porque hoy no es día 14 hoy es día 11 mirad ese regalo mirad esa auténtica locura de regalo es espectacular es gigantesco ya sabemos que este regalo lo vamos a abrir solamente si llegamos a los 3,6 millones de suscriptores en el canal que es el día 30 que es enorme mis padres yo creo que están flipando con el maxi calendario de adviento y os voy a decir una cosa que el día 31 de diciembre a las 11 de la noche ¿sabéis lo que vamos a hacer? vamos a hacer unas MAXIMO ACAMPARADAS y es que yo y la maximus squad vamos a estar en directo comiendo las uvas con absolutamente todos nuestros suscriptores a las 11 de la noche hora española el día 31 os espero ahí por no dar la alarma porque no me podéis fallar ese día es el proyecto más importante que vamos a hacer así que maxi squad os espero ahí porque literalmente lo vamos a partir y que es lo que tiene que hacer la gente batón de suscribirse bueno vamos a maxi squad ya sabéis este talper es totalmente gratis ya sabéis la suscripción os cuesta 0 malditos euros y hay diversión todos los días tenéis un montonazo de ventajas al suscribirse no os aburréis hay blog diario os entendréis todos los días super mega chill entraréis a la maximus squad que es la mejor familia la que más rápido está creciendo como un maldito cohete hacia arriba ya sabéis cuantos likes en este vídeo papá cuantos likes muchísimas muchísimos cuantos muchísimos más de un más de mil likes vale me parece bien más de mil likes en este vídeo fuera con las maximus squad cuarenta mil pedazos de likes en este vídeo y poner la alarma a las ocho y treinta y nueve porque todos los días hay blog a las ocho y cuarenta por lo cual ¿dónde está el regalo del día once? ¿dónde está? creo que aquí ahí está pues cogerlo eh está guapo o no está guapo está muy chulo y pesa pesa bastante pero bastante por lo cual vamos a abrirlo a mi habitación a ver como reaccionan mis padres a mi habitación navideña pasar a mi habitación navideña pasar a mi habitación navideña uuuuuh kakai 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 flipar eh flipar mira este papá noel mira este papá noel que te va a mirar en tres dos hola hola papá noel mira 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 se le mueve la maldita cabeza que me miras tenemos otro maldito casca que grande gigantesco y también tenemos mi libro de harta y la invasión máxima que ya sabéis maximus cuando lo tenéis en la primera línea de descripción seguimos siendo papá top número uno en amazon osea no nos quita nadie del trono es espectacular y por cierto harta moda.com en la entrevista en la primera línea de descripción envíos 24 horas literalmente las camisetas vuelan 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 y la gente le puede pedir las camisetas a papá noel como el regalo a papá noel a los reyes de hecho yo pondré una carta y pondré que para absolutamente toda la gente de la maximusquad que ha pedido ropa de harta moda les llegue una camiseta super mega ultra chula así que pedirse la papá noel porque literalmente las camisetas se agotan, se agotan, se agotan, se agotan, se agotan se agotan super mega ultra rápidos así que primero en la descripción así que ahora sí que sí sin devoraciones vamos a venir el regalito 3 2 1 reventarlo reventarlo a ver qué es lo que hay a ver qué hay ya, 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 ya mi padre va, vamos hola, 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 hola how poco holaaa hola 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 no me lo puedo ayudar a creer diooooos mirar es literalmente el mismo dioooos lo voy a poner aquí de 100 por ti es como su hermana pequeña hola mira, 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 mira tenemos unas gafas de papá noel harta noel esta de vuelta De regreso, de hecho, papá, te las tendríamos que poner a ti Porque tú eres el papá de la familia Súper mega bien Le queda súper bien, le queda súper bien Ponte al lado, ponte al lado, ponte al lado Y encima, mira, mira Los dos padres no eres, así que Bien, bien, bien Tenemos bolas, tenemos bolas Qué chulas, mirad, qué auténtica Pasada de pelotas, qué chulas También tenemos justamente estos pequeños Arbolitos Y por último, fijaros la cosa tan chula Que tenemos ¿Está guapo o no? Que no te le ponéis, que no te le ponéis ¿Bien? Un 10 Lo que pasa es que esto se tiene que enchufar a la corriente Y aquí, ¿sabes? Hay lucecillas Que básicamente se van a iluminar Así que vamos a enchufarlo Lo enchufamos y... Así que os esperamos Hasta el siguiente día Está chulo, ¿eh? Sí, muy chulo Pero tienes que ir y pedir perdón A Martina Pero perdón, ¿yo por qué, mamá? Porque Martina está enfadada contigo Y no puede ser Pero a ver, ¿por qué yo tengo que pedirle Perdón a Martina yo? ¿Cuál te ha gustado tú y yo al video? ¿Yo encima? ¿En serio me estás diciendo esto ahora? O sea, que os he enseñado el regalo y todo Y di para sí y para señor Bueno, pues nada Habrá que pedirle perdoncito Pero bueno, lo voy a hacer de corazón A ver si nuestra familia Una vez por todas Se reconcilia Ay, Martina, Martina, Martina Que me vienes a echarme en cara Lo que habéis hablado Absolutamente nada Habiendo cosas en familia Sí, la verdad es que sí, pero bueno He hablado con los papás y... Creo que tengo que pedir perdón Creo que tú también me tienes que pedir perdón Nos hemos enfadado entre tú y yo Un montón Creo que no deberíamos de haberlo hecho Y creo que deberíamos de... De permanecer juntos como un equipo Como siempre lo hemos hecho Y que los problemas no nos separan Porque si no... ¿Qué sentido tienes? Los problemas crecen por algo No vienen porque sí A Martina Que siempre hay una persona que crea los problemas En este caso eres tú O yo, que soy Néstor Yo te diría que simplemente Nos comprometamos entre tú y yo De seguir siendo el mismo equipo que éramos antes Y... Perdonarnos entre los dos Intentar afrontar los problemas Como siempre lo hemos hecho juntos Yo quiero que sepas que a mí siempre me vas a tener aquí Y que cualquier cosa que te pase Yo te voy a defender Y pues nada en el mundo Yo te voy a... Te voy a dejar sola Ni nada Martina ¿Vale? Y quiero que entiendas eso Porque si no... Va a ser mal Martina Martina Tenemos que volver a ser el equipo que éramos antes Martina Sí, por favor Pero... Es una cosa de los dos Yo lo siento Pero a veces no colaboras Entonces Vamos a ponernos de acuerdo tú y yo Y vamos a hacer que nuestro equipo El equipo de los hermanos vuelva a ser como antes Y vamos a afrontar todos los problemas juntos Como antes lo hacíamos ¿Te parece bien? ¿Estás conmigo o no? ¿Sí? ¿Estás conmigo o no? Entonces se habla con los papás Vale, harta, pero Quiero que solucionemos el tema de la doctoría Vale, Martina Pues tú no te preocupes, ¿vale? Pero yo quiero que hablemos los cuatro Pues voy a llamar a los papás ahora Vamos a hablar, ¿vale? No te preocupes, Martina Que todo va a salir bien Y seguro que... Seguro que haya un malentendido O cualquier cosa que haya pasado Y estoy seguro que eres mi hermana, ¿vale? Yo ahora vengo Yo quiero solucionar este tema ya Porque espero que harta sea mi hermano de verdad Si no se me va a caer el punto encima Pues nada, voy a hablar con mis padres Ya les he pedido perdón, por lo cual Perfecto ¿Están discutiendo mis padres? ¿Están discutiendo mis padres? ¿Están discutiendo mis padres? O sea, tengo miedo De que mi hermano ya no me quiera Que mis padres se cansen De que yo forme peleas con mi hermano O que mis padres, o eso, creo, se cansen De que mi hermano esté mal por mi culpa Que ya no me quiera Мы должны собраться вчетвером Y поговорить обязательно Пойдемте поговорим Да, пойдемте, пойдемте Vale, 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 tranquilo Tenemos que tener una reunión entre las cuatro ¿Por qué? Porque me tenga que ir para siempre Y no quiero que eso pase Ojalá que todo esto haya sido malentendido Porque me vendría a todo el mundo encima Y no sabría qué hacer Pazar, pasar, pasar Martín, chica Aquí se valía el luna del copo ¿Sabes que este es el momento más importante de nuestra vida, no, Martina? Entonces, nada Dice, ¿no? Yo creo que no puedo creer Bueno, yo estoy согласada Pero nosotros debemos рассказar всю la verdad ¿Por qué nos tenemos que contar? ¿Por qué nos tenemos que contar? ¿Por qué nos tenemos que contar? Yo salty ¿Por qué nos tenemos No, yo soy , tienes una mujer entonces Es bastante troubling la cuestión pero, tenemos que responder la verdad Hay que tenerlo, sin embargo. Martina, tiene Україza es de la cabeza ha un bien. Se haría un buen suchoable... él se la está bien No, él se tiene que estar sozăn y él se tiene 他 al personal ρέoundo es lo que sea � �ี weirdo ahora ya ya ¿了? ¿lo a Martina? Ella debería saber todo ahora. ¿Para ver si es doctora no? ¿Qué? Sí, Martina, tú es una chica. ¿Por qué te dijo esto? Vamos a hablar. Sí, eres mi hermana, Martina. ¿Te queda claro o no? Te queda claro, eres mi hermana y ya está. Martina. Martina, te me decís traición, peñada. ¿Entiendes o no lo entiendes? Y punta pelota, diga lo que digan. Hasta no somos hermanos y como no somos hermanos, no sé qué pinto aquí. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta!